Anécdotas de un triunfo histórico y familiares recordando lo más íntimo de los héroes del Maracaná formaron parte del homenaje que recibieron los campeones del mundo de 1950. Allí estuvo el hijo del Poroto, Julio César Britos, quien lleva el mismo nombre de su padre, exjugador del Peñarol, del Nacional y del Real Madrid, y contó alguna de sus anécdotas. Me acuerdo que una de las anécdotas que le pregunto a Ademir, le digo, ¿qué sienten de haber perdido el campeonato del mundo? Y me dijo, mira Britos, todavía lo estamos jugando, lo estamos jugando. El día que no quede ninguno jugador de la selección uruguaya y de la selección brasilera, el campeonato lo gana Uruguay. Hasta el cementerio del buceo, uno de los principales de la capital uruguaya, llegaron las principales autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, como su presidente Ignacio Alonso, y también miembros de la Secretaría Nacional del Deporte. Ese grupo humano extraordinario, encabezado y liderado por Uriro Varela, dirigido por Juan López, terminó marcando a fuego la historia del fútbol mundial. Beatriz Mazui, viuda de Alcides, Edgardo Quilla, autor del segundo tanto en aquella final del mundo, recordó a su esposo. Alcides es una persona muy buena, muy buena persona, muy humilde, una persona cálida. Se da este con todo el mundo, una persona muy honesta. Y es que a pocos metros del río de la Plata está el Panteón de los Olímpicos, en el que descansan los restos de innumerables figuras del balompié uruguayo, entre ellas los que hace exactamente 70 años se impusieron a Brasil en Río de Janeiro.